Vamos a mambo, comienza bailando Dame fuego, me llena por dentro Prohibido y acampado Y no vamos a tomar Eres un bárbaro Bárbaro, eres un bárbaro Bárbaro, comienza bailando Dame fuego, me llena por dentro No vamos, da encima Me dice, mi chino Prohibido y acampado Y no vamos a tomar Bárbaro, eres un bárbaro Bárbaro, eres un bárbaro Bárbaro, comienza bailando